Música Tras 15 días del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, este lunes en Michoacán, más de un millón de alumnos de educación pública y privada, desde preescolar hasta universidad, se reincorporan a sus actividades escolares. Ladia García, madre de familia, asegura que las vacaciones los dejaron cansados, pero que también tienen que ser conscientes de que es hora de que se reincorporen a sus actividades escolares. Bueno, pues en primera cansados por las vacaciones, felices, pero conscientes de que ya es hora de regresar a clases. Comenta que su hija ya tiene ganas de ver a sus amigos y maestra, pero sobre todo ganas de entrar por su festejo del Día del Niño. Bueno, de hecho por el cambio de horario dice que se siente muy cansada, pero pues con ganas de ver a sus amigos nuevamente, y a la maestra obviamente, y la fiesta que va a recibir por el 30 de abril. En cambio, Ladia dice que si bien añora el tiempo vacacional para estar con su hija, es muy importante la educación de los niños. Que en lo personal trabajo y tengo más ganas de estar con mi hija, tengo que, ahora sí que me gustaría dedicarle más tiempo, porque siempre el regreso a clases debe de ser muy importante, ya que los niños, ya que tienen la necesidad, ahorita tenemos de que los niños estén muy bien educados, y pues, ¿qué te puedo decir? Feliz porque regresa a clases. En tanto, Daniel Acevedo, alumna de primaria, dice sentirse feliz por su regreso a clases. Estoy muy feliz porque no tuve casi nada que hacer en las vacaciones. La niña dice que en la escuela aprende mucho, y además disfruta estar con sus compañeros de clase. ¿Cómo te la pasas en la escuela? Muy bien. ¿Qué haces? Pues, aprendo mucho y juego, y platico mucho con mis amigas. La Secretaría de Educación en Michoacán tiene el registro de más de 1.200.000 alumnos y 74.000 trabajadores de la educación que elaboran en más de 13.000 escuelas del estado de los niveles especial, inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.